Pensar la época es una invitación a pensar el tiempo contemporáneo, un tiempo atravesado por muchos conflictos, algunos de ellos nuevos e inéditos, pero que sin lugar a dudas ponen en tensión la idea misma de mundo, de su conversación y del lugar posible de una escuela en tanto transmisora de bienes culturales entre generaciones. A partir de allí, ¿cómo se podría comenzar a pensar lo contemporáneo? Quizá un buen punto de partida es retomar el texto de Ana Arendt, La crisis de la educación, porque ese texto plantea una dialéctica entre cuidado y destrucción, entre cómo cuidar el mundo para los que vienen, para las nuevas generaciones, y cómo combinar eso con la destrucción que toda nueva generación trae consigo. Ese texto es un buen punto de partida porque plantea dos o tres cuestiones centrales para pensar el mundo actual. La primera sería retomar la palabra cuidado. Se está pensando mucho en economías del cuidado, en sociologías del cuidado, en fin, en pensamientos del cuidado, porque la palabra cuidado es una palabra compleja o complicada, es una palabra que ha sido muy criticada por la tradición feminista, porque es una palabra que puede remitir a una imagen de madre, a una imagen de mujer muy tradicional, a mujeres, a aquella que cuida, a sus hijos, la encarga del cuidado del hogar, entonces puede remitir a una traición patriarcal, por decirlo así. A pesar de eso, se está retomando críticamente hoy la palabra cuidado, como de pensar formas del vínculo entre los seres humanos, pero también una relación con el mundo. Uno podría quizás pensar el cuidado en tres dimensiones, ¿no? El cuidado como una relación con uno mismo, el cuidado de sí, qué técnicas, qué terapéuticas, qué prácticas, uno puede llevar adelante para cuidarse uno mismo. Una forma del cuidado de los otros, como un modo de cuidar la relación, de construir el vínculo con los otros. Y en tercer lugar, el cuidado del mundo, un modo de relacionarnos con el mundo. Entonces, creo, digamos, o hay un punto a desarrollar, a pensar, que es en torno a la palabra cuidado que trae el texto de Anne Arendt. La segunda cuestión es una cuestión vinculada al tiempo. Creo que estamos habituados a pensar en términos de ruptura, de ruptura generacional. ¿Qué trae nuevo una generación? ¿Qué traen de nuevo los jóvenes? ¿Qué música nueva hay? ¿Qué literatura nueva hay? Esa idea, yo diría que tiene un par de siglos y que atraviesa nuestra educación, nuestra formación, que le otorga valor por excelencia a lo nuevo, lo moderno. Lo nuevo asocia lo moderno, a la vanguardia. Sin embargo, hay otra idea del tiempo, más clásica, donde la formación de los jóvenes, donde las nuevas generaciones lo que tienen que hacer es tratar de repetir las grandes tradiciones. Entonces, uno puede decir que hay como dos ideas del tiempo. Una idea del tiempo más de ruptura. Mientras más, no sé, una banda de música o alguien de literatura rompe con lo anterior, mejor es. Y hay otra idea más clásica que es la gran literatura es aquella que imita a Homero. La que mejor logra hacer, repetir lo que hizo Homero, ahí está su valor. Entonces, el valor no esté en la novedad, sino en la repetición de los clásicos. Hay como dos ideas del tiempo. Y creo que eso trae con el texto de Dan Arendt que justamente una de las tareas hoy por hoy es discutir esas dos ideas de tiempo. ¿Por qué? Porque quizás la idea de tiempo como avance, como ruptura con lo anterior, como progreso, es uno de los problemas o una de las ideas que nos ha llevado a la catástrofe actual. ¿Cómo leer el desafío lanzado por Arendt respecto a la protección mutua en la actualidad? ¿Qué lenguaje y qué ideas necesitamos? ¿Cómo pensar y qué estrategias reflexivas y prácticas podemos asumir los y las docentes? Uno se pregunta siempre qué significa transmitir una idea, educar, pararse frente a un aula. Hay diferentes formas de pensar eso. Uno puede pensar que quiere transmitir el pensamiento de un autor clásico a una literatura clásica, enseñar matemáticas. Hay otra forma diferente o hay una manera específica que se llama tratar de fomentar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene como punto de partida tratar de pensar lo que nos pasa, lo que nos sucede, el mundo presente. ¿Qué palabras nombran el mundo que estamos viviendo? ¿Cómo hacernos cargo del presente? Y uno puede decir que hay una diversidad de fenómenos que es muy difícil resumir, hay múltiples experiencias, pero hay dos cuestiones que se han impuesto en el último tiempo. Por una parte, lo que se llama el cambio climático, el calentamiento global, la devastación ambiental. No es algo que sea de algunos curiosos o de ambientalistas o de ecologistas, simplemente, sino es algo que aparece constantemente en las noticias. Sufrimos incendios, sentimos las consecuencias del aumento de la temperatura. Entonces, por una parte tenemos el calentamiento global y por la otra tenemos lo que se puede llamar la revolución digital, Big Data. Toda nuestra vida ha empezado a estar mucho más mediados por las tecnologías. Las relaciones familiares, grupos de WhatsApp, las clases por Zoom, por Meet. Es decir, parecen fenómenos contradictorios, naturales y tecnología. Sin embargo, son como los dos grandes temas que atravesan nuestro presente. La pregunta general es, ¿qué rámitas tenemos para pensar eso? ¿Qué lenguajes, qué palabras tenemos para pensar eso? ¿A qué nombres podemos permitirnos? ¿Es posible y deseable explorar nuevos lenguajes en la crítica? Hay lo que puedo llamar una efervescencia de nuevos lenguajes de la crítica. Es decir, hay una serie de nombres propios que han empezado a circular, algunos más conocidos, otros menos, como Donna Haraway, Eduardo Viveiros de Castro, Anna Tsing, Deborah Danovsky. Un conjunto de autores y autoras que están tratando de proponer nuevas teorías, nuevos conceptos para pensar lo que nos pasa. Y una de las tareas que aparecía en el texto de Arendt es, ¿qué significa mundo? ¿Qué nos representamos cuando decimos mundo? Uno puede decir que hay como dos imágenes. Uno, mundo parece un sinónimo de planeta, planeta tierra, como si fuera, comprendiera todo el globo terráqueo. Otra idea está más asociada a la expresión mi mundo, hoy estoy en mi mundo, como si fuera el conjunto más de significado, de sentidos, lo que hace al sentido de mi pequeño mundo, digamos así. Uno de los problemas que plantean estos autores es que estamos muy acostumbrados a pensar en el mundo, como si fuera uno y único. Y una de las principales cuestiones que traen a discutir si no vivimos en realidad en un pluriverso o en una variedad de mundos. No existe el mundo. Ese sería el punto de partida de lo que dicen. No existe el mundo. ¿Qué significa esto? Que hay una diversidad de mundos en el mundo. Voy a dar dos ejemplos de esto. Eduardo Viviros de Castro es un antropólogo brasilero especializado en estudiar los pueblos amazónicos. Una de las principales ideas que transmiten que nosotros tenemos la idea de que existe una sola naturaleza. Existe este árbol, existe un arbusto y a ese árbol puede haber diferentes concepciones culturales. Una cultura lo considera un recurso natural para hacer un mueble. Otra cultura lo va a considerar un dios, una especie de sagrado, un existente sagrado. Pero bajo esa idea lo que tenemos es una única naturaleza y diferentes concepciones culturales que se representan esa naturaleza. Una naturaleza, múltiples culturas. Contra eso él dice, no, no hay que pensar eso porque partimos de que existe una única naturaleza. No, no existe una única naturaleza. Existen múltiples naturalezas. Es decir, existen múltiples mundos o pluriversos de los cuales habitamos. No es el mismo mundo que se representa o la misma naturaleza que se representa de diferentes culturas, sino lo que hay son diferentes naturalezas o diferentes mundos. Por lo cual la pregunta es cómo pensar el cuidado entre mundos. No el cuidado del mundo, sino el cuidado entre mundos. Entre mundos que irreductiblemente están en conflicto. El segundo ejemplo muy material para todos aquellos que tengan hijos o sean fanáticos de los superhéroes es el enorme impacto o cómo está trabajando fuertemente Marvel, la idea de multiverso. Es una concepción que aparece en casi todas las sagas de Marvel y es eso. ¿Cómo pensamos? La multiplicidad posibles de posibles mundos. De ellos juegan en las últimas películas que el mismo personaje aparece en diferentes... Se juntan diferentes versiones de diferentes mundos. Entonces tenemos en un antropólogo y en un... en una industria cultural la idea de múltiples mundos en el mundo. A propósito de esta crítica a la idea de mundo. ¿Qué desciende lo natural y lo cultural, lo humano y lo no humano? ¿Qué preguntas deberíamos hacernos y desde qué lugares podríamos abordarlas para pensar ese cuidado entre mundos? La pregunta que tenemos que hacernos es si esta división tajante entre naturaleza y cultura, entre humano y inhumano, no es el origen de buena parte de los problemas que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque reduce todo lo que está por fuera del humano a algo pasivo. ¿Qué significa esto? Que las decisiones humanas son en última instancia lo que modifica la naturaleza. Que las decisiones humanas son lo que establece una política ambiental. Es decir, siempre parece nuevamente que nosotros somos los agentes excepcionales, la excepción, los sujetos, el sujeto humano como el especial y todas las otras especies o los otros existentes dependen de nuestras decisiones, de una relación instrumental en última instancia para estar en el mundo. La pregunta que plantean buena parte de estos autores, Latour tiene una expresión que es el parlamento de las cosas. ¿Qué significa, qué pasa si empezamos a pensar que las cosas que están ahí afuera, las cosas no humanas, la naturaleza no es algo simplemente pasivo? ¿Qué significa que actúan, que tienen capacidad de agencia? ¿Qué pasa si rompemos con la idea de que los únicos que actuamos, los únicos que tenemos libertad, somos los seres humanos? Y además, si empezamos a pensar que en realidad estamos llenos de existentes, de seres que no son ni puramente naturales ni puramente culturales. De hecho, el mismo ser humano es biología, naturaleza, cultura, es decir, estamos llenos de existentes híbridos, mezclas naturales, pero hay una pulsión muy fuerte que todo el tiempo estamos tratando de dividir, de sacarle... estamos muy atravesados, ¿no? La naturaleza es lo que usamos para nosotros, son recursos naturales que sirven para el desarrollo. Entonces, la pregunta que traen Latour y Stengers, ¿cómo podemos pensar eso que llamábamos naturaleza? ¿Y por qué digo llamábamos? Porque la misma idea de naturaleza está atravesada por todas estas concepciones de que es algo pasivo, que no actúa, etcétera. ¿Cómo podemos llamar de otra manera a eso que llamábamos naturaleza? Una de las palabras que ha empezado a usarse con mucha fuerza por este nuevo pensamiento crítico es la palabra Gaia, que retoma el trabajo de algunos biólogos, etcétera. ¿Qué viene a decir Gaia? Simplemente viene a decir, en primer lugar, que la palabra naturaleza ya no sirve para pensar eso que antes llamábamos naturaleza. Pero que eso que está ahí, que se llama Gaia, que es un conjunto de procesos, que es un existente, que es un ser que está ahí, tiene la siguiente paradoja. Exige que respondamos, que hagamos algo ante el cambio climático y al mismo tiempo es indiferente a nuestras respuestas. ¿Por qué? Porque sabemos que Gaia va a seguir existiendo incluso después de nuestra extinción. ¿Qué palabra o qué palabras podemos usar para definir esta época? ¿Qué nos pueden decir sobre las urgencias de nuestro tiempo? Una de las tareas del pensamiento crítico es preguntarse por el presente. El pensamiento crítico empieza cuando algo de lo que sucede hoy por hoy en el mundo nos interpela, nos llena de preguntas. Y ante esa inquietud, la primera cuestión es cómo nombramos lo que nos pasa. ¿Qué vivimos? ¿En un presente neoliberal? ¿Vivimos en un mundo capitalista? ¿Vivimos en un mundo moderno? Son todas palabras. Entonces, lo primero que podemos decir es que no sabemos en qué mundo vivimos y que hay un montón de palabras que intentan nombrar este mundo. Una de las palabras que ha adquirido enorme importancia y por hoy es la palabra antropoceno. Es una palabra extraña para ser usada por las ciencias sociales y las humanidades. Antropoceno es una palabra que nombra una era geológica. Todavía no está aceptada por la asociación internacional que tiene que validar nuevos nombres, pero surge precisamente a partir de un geólogo que dice que ya no podemos decir que vivimos en el océano. ¿Y por qué no vivimos en el océano? Porque ya hoy es posible datar estratigráficamente la huella del ser humano en el planeta. ¿Qué significa esto? Frente a otras palabras que tratan de nombrar el presente, o tratan de pensar incluso del cambio climático, el calentamiento global. Antropoceno quizás es la palabra que con mayor fuerza viene a nombrar esto porque dice que el impacto del ser humano ya puede medirse no por el hueco de la capa de ozono, no por la contaminación de un río, sino porque de acá a algunos cientos, miles de años, cuando un geólogo investigue nuestra era, va a encontrar un estrato de tierra marcado por la huella del ser humano. Por último, Antropoceno también viene a señalar lo siguiente, lo más difícil de pensar, que es que esto ya es irreversible. Quienes estudian el Antropoceno, quienes están investigando la sexta extinción, dicen ya esto no es reversible, no es que tenemos que hacer algo y con eso vamos a lograr evitar. De hecho, algunos estudios dicen que el pico se va a establecer en el año 2030, el momento ya que va a ser absolutamente irreversible. Por lo cual, la palabra que más se usa es de qué podemos mitigar. ¿Por qué mitigar? Porque ya transformar o poder revertir absolutamente, hemos llegado a tal nivel de impacto en el planeta que el cambio radical, o que volver atrás ya no es posible. Por lo cual, la tarea, urgente por cierto, es ver cómo podemos mitigar los efectos del calentamiento global. Y finalmente, ¿qué nos dice todo esto del oficio docente? ¿Cómo nos interpela especialmente a quienes habitamos las escuelas? Una de las preguntas que se deriva de estos nuevos lenguajes de la crítica, que piensan en el presente en términos de Antropoceno, es cuál es la tarea de aquellos que estamos dedicados a la docencia, a la transmisión de ideas, a compartir el aula con estudiantes. Como decías desde el comienzo, yo creo que una de las tareas urgentes, o el punto de partida, es cómo nos interpela lo que está sucediendo. El punto de partida es una pregunta. Me gusta más interpelación que pregunta, porque siento que interpelación es algo que te exige, o que te conmueve a o si no es respuesta. Ahora bien, esa interpelación que nos efectúa el presente, es decir, estar atentos a lo que sucede. O mejor diría, dice una cosa Isabel Stengars, que quizás se pueda retomar acá, que es de qué modo tenemos que retrasar, que producir cierta lentitud que nos permita la atención. De hecho, se puede poner dos ideas a jugar. Hay un pensador alemán que se llama Hartmut Rosa, que ha escrito varios libros sobre la aceleración. Y él dice lo siguiente, si uno quiere pensar hoy por hoy, ¿qué significa estar alienado? Alienado es una palabra que viene a retomar, la tradición marxista, que uno no sabe lo que está haciendo, que tiene concepciones equivocadas, tiene ideas falsas en la cabeza, y por los cuales no se da cuenta de lo que le está pasando. Hartmut Rosa dice, esa palabra ya, esa idea ya no nos dice mucho. Si uno quiere saber en qué sentido estamos alienados hoy por hoy, tenemos que pensar en que estamos todos acelerados. Nadie que uno conozca tiene tiempo. Ando corriendo, no llego, estoy muy atareado. La palabra aceleración quizás nombra con mucha precisión el modo en que se organizan nuestras vidas hoy por hoy. Frente a eso, Isabel Stengler dice, no solamente hay que prestar atención a lo que sucede, sino pensar cuál es el tiempo que necesitamos para poder llegar a prestar atención. Ella dice, ralentizar. Contra la aceleración, ¿qué hacer? Ralentizar, enlentecer para poder escuchar lo que sucede. Por lo cual, una de las tareas del oficio docente es de algún modo pensar el presente, pero también pensar qué tenemos, cómo podemos llegar a pensar ese presente. Es decir, cómo detener, poner pausa a la aceleración en la que estamos todos atravesados para poder escuchar lo que nos sucede. Por ejemplo, una de las cosas que repetimos como tarea del oficio docente es fomentar el pensamiento crítico y generalmente se repite esta frase, ¿qué significa fomentar el pensamiento crítico? Desnaturalizar cierto sentido común que se toma como dado. Pero fíjense esa expresión, desnaturalizar. Uno se puede pensar, ¿hoy es la tarea desnaturalizar algo? Si no somos capaces de pensar en objetos artificiales, en los que está produciendo la tecnología, si no somos capaces de pensar las piedras, los animales, los vegetales, si no somos capaces de integrar un montón de otros existentes que creemos que están allá afuera, que son otra cosa que nosotros, posiblemente no podamos dar cuenta del mundo en el que estamos viviendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!